Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su canal, soy generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy les voy a estar compartiendo cómo guardo yo mi hoja de plátano. Eso les voy a estar compartiendo, cómo guardo yo mi hoja de plátano. Súper sencillo y la verdad me dura por mucho tiempo. Este truquito se podría decir, este... Lo aprendí de mi suegra, porque ella sí lo guarda, así que el día de hoy yo se los comparto para que guarden sus hojas de plátano. Por ejemplo, ya pasó temporada de Día de Muertos que hacen los tamalitos y toda la cosa. En esa temporada las hojas de plátano se ponen muy cara, demasiado cara, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es comprarla con tiempo y guardarla en nuestro refrigerador. ¿Cómo? Ahorita les voy a compartir ese tip y simplemente vamos a estar ocupando hojas de plátano, papel, papel periódico, papel este que les tiran en la puerta de su casa que obviamente no lo ocupan para nada y una bolsa. Eso es todo lo que vamos a estar ocupando para guardar nuestras hojas de plátano. Lo primero que vamos a hacer es esto. Esta hojita es media hoja de plátano, ¿sí? Esta hojita trae una orilla que no nos sirve, se la tenemos que quitar. La manera correcta de quitarla, bueno, para mí, que no se me rompa tanto mi hoja. No es del final, esta es la colita. Si lo quitamos de aquí se nos va a romper y romper y romper. Vean, no se puede, ¿sí? La mejor manera es de aquí. Donde está más grueso el palito es que vamos a quitarlo poniendo nuestra mano encima de nuestra hoja y jalar hasta que llegue a la parte más delgadita. ¿Sí? De lo grueso jalamos y llega a la parte delgadita. Y simplemente así tenemos nuestra hoja de plátano. Aquí mismo, antes de guardarla, podemos cortar según lo grande que nosotros la vamos a utilizar. Por ejemplo, yo la puedo cortar dependiendo los tamalitos de que se vayan a hacer. El que desee la puede secar con un trapito seco para que quede seca las hojitas. Nuestro siguiente paso es despegar nuestras hojitas. Yo en este caso tengo papel de los de copel que me tiraron en la puerta de mi casa. Voy a agarrar mi hoja y la voy a enrollar. El tanto que ustedes quieran. Y la metemos en nuestra bolsa. Y la amarramos. Si podemos o tenemos otra bolsa, la podemos meter igual. Y la amarramos bien y nos tiene que quedar así. Bien guardadito. Y listo. Va directo al congelador. Al congelador. Les voy a dar una muestra. Oigan. Les voy a dar una muestra de este que yo ya tenía guardado ahí. Que me quedaron de los otros tamalitos. Vean. Así lo guardé. Está congelado. Vean. Está congelado, pero mi hoja está muy buena. Vean. ¿Ven cómo se conservan? Se conserva súper bien. Esta hoja simplemente lo que vamos a hacer es echarla entre agua para que se ablande. Y así de fácil vuelven a tener sus hojas de plátano lista para usarse. Y lista. Pues ya saben cómo guardar sus hojitas para cuando quieran comprar sus hojas antes del día de muerto. Y las tengan ahí guardaditas. ¿Sí? O si les quedó de los tamalitos que hicieron, pueden guardarla para otra ocasión. ¿Sí? Es muy fácil. Muy fácil y muy sencilla. Nada más lavarla y guardarlas. ¿Sí? Se descongelan súper bien y muy rápido. La verdad que sí. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos, ya vieron cómo es súper fácil guardar nuestras propias hojitas. Yo, por ejemplo, la que descongele ahorita, esa yo fue desde el último tamalito que hice. Y aproximadamente, yo creo que tendrá como un mes que está guardada ahí. Pero esta hoja en el congelador puede aguantar. Yo digo, porque mi suena sí lo hace. Y le tarda, yo creo que todo el año le tarda ahí guardada. No le pasa absolutamente nada, 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 nada. Y la puedes volver a utilizar súper, súper bien. ¿Sí? Así que, pues no nos cuesta absolutamente nada. Cuando es temporada baja que la hoja está muy económica, la pueden comprar y la pueden guardar. Hacer los rollitos bien dobladitos y la meten al congelador. Y ahí no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Pues bueno, este es un pequeño truquito, se podría decir, que mi suena utiliza para guardar sus hojas. El que ya lo sabe, no me dejará mentir que es muy útil. ¿Sí? Y este, y el que no lo sabe, pues ya, se acaba de enterar. Así que, pues bueno, yo aquí les dejo este videíto. Espero les sea de utilidad, de verdad. Y, este, muchísimas gracias. Gracias por estar en esta casita. Agradecida con todos ustedes. Agradecida con Dios. Y yo qué más les puedo decir que nos estaremos viendo en la próxima. Adiós.